Aquí en Nogales las licenciaturas en intervención educativa, pedagogía, psicología educativa y licenciatura en administración educativa son las cuatro carreras que se ofertaron en la Universidad Pedagógica Nacional cerrando su periodo de inscripciones en el campus Nogales para iniciar el nuevo ciclo con 254 estudiantes de entre los nuevos y los grados avanzados. En todo el estado ofertó cuatro carreras nuevas, la licenciatura en intervención educativa, licenciatura en pedagogía, licenciatura en psicología educativa y licenciatura en administración educativa. Acaba de cerrarse el proceso de postulantes para la admisión a estas nuevas carreras. Creo que fue la mejor de la que hay en el estado. Hubiéramos querido tener todavía más participación de los jóvenes, pero estaremos trabajando con quienes llegaron. En este momento la infraestructura que tenemos es suficiente. Más que nada vamos a trabajar en mejorar las condiciones de lo que tenemos. Hay un proyecto muy interesante de la Secretaría de Educación a través del Centro Regional de Formación Docente del Estado de Sonora para beneficiar a la UPN Nogales y esperemos que en este año o a principios del año próximo empiece a transformarse físicamente nuestro plantel. ¿Qué se trata de eso? Principalmente se trata de dotar a la universidad de andadores, banquetas, pavimentos, toda la urbanización interna, principalmente. Hay que perder de vista que son carreras en donde el destino de los egresados es muy especializado. Se van a dedicar al servicio profesional educativo. Entonces no son como las ingenierías o las licenciaturas en donde hay un amplio mercado de trabajo. Entonces por lo regular no tenemos una matrícula exagerada. Entonces no tenemos un plan.